La anorexia es la más mortal de todas las enfermedades mentales. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué es tan difícil obtener un tratamiento adecuado, especialmente para aquellas personas que tienen una forma grave de la enfermedad? Se estima que unos 30 millones de estadounidenses sufren de un trastorno alimentario clínicamente significativo en algún momento de su vida. La anorexia tiene un intenso costo psicológico en los pacientes y la depresión es a menudo un co-diagnóstico. El hambre causa estragos, tantos en el cuerpo como en la psiquis, y las personas con anorexia sufren una larga lista de síntomas físicos que, en su forma más grave, ponen en peligro su vida. Aproximadamente el 6% de las personas diagnosticadas con anorexia van a morir a causa de la enfermedad. La mitad morirá por suicidio y la otra mitad sucumbirá a las complicaciones físicas que resultan de la inanición severa, más comúnmente por paro cardíaco. Encontrar tratamiento se vuelve más difícil a medida que avanza la enfermedad. Cuanto más enfermo físicamente esté un paciente, menos probable es que sea admitido en un centro que se especialice en el tratamiento del componente psiquiátrico. Y cuando se trata de atención médica, pocos médicos en hospitales entienden correctamente los componentes psicológicos de esta enfermedad. Los médicos de medicina general solo harán pequeños comentarios o preguntas suaves, y dirán que hay que asegurarse de comer. A menos que sea un médico especialista en trastornos alimentarios, es muy difícil saber cómo tratar a las personas que tienen estos trastornos. Solo para poner un ejemplo del enfoque desdeñoso por parte de los proveedores de atención médica. Si una mujer con anorexia fuera al departamento de emergencias de su localidad, incluso si fuera a un excelente hospital con excelentes médicos, de seguro le dirán, bueno, sí, tienes un poco de insuficiencia hepática, y sí, estás baja de peso, por lo tanto necesitas comer más. Y he aquí el punto que quiero llamar su atención, es que esa mujer no puede hacer lo que el médico le está indicando, pues es esa precisamente su enfermedad mental. Ella no quiere morir, pero no puede convencerse a sí misma de que necesita comer lo suficiente. En algunos casos, la anorexia se puede tratar en el hogar, con una combinación de buena atención médica, asesoramiento nutricional y terapia. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las personas que tienen anorexia logran ocultar su enfermedad durante meses o años, y solo se someten a la atención hospitalaria a causa de súplicas o demandas de sus seres queridos. Los familiares y los pacientes que pasan por recaídas y remisiones describen esta enfermedad como furtiva e insidiosa. Para una persona con anorexia, su realidad es una guerra en el frente neurológico, psicológico y físico, pues si tiene dificultades para comer lo suficiente, también la sensación de saciedad después de una comida podría ser emocionalmente desencadenante para ella. La idea errónea común de que la anorexia se trata solo de restringir la ingesta de alimentos, pasa por alto los comportamientos compulsivos característicos de esta enfermedad. Desde el punto de vista del diagnóstico, los pacientes son restrictivos, lo que significa que pierden peso a través de dietas o ayunos excesivos, o tal vez purgas, lo que significa que inducen el vómito o abusan de lasantes o diuréticos para mantener un peso corporal bajo. Ambos tipos pueden realizar ejercicio excesivo para quemar la poca comida que consumen. Aquellas personas con anorexia son habitualmente descritas por los expertos y por sus seres queridos como personas obsesivas, de alto rendimiento, perfeccionistas y muy inteligentes y competitivas. Como podemos ver, este conjunto de rasgos de personalidad se configura en una sociedad que adora la delgadez, tiene fobia a la grasa y está obsesionada con la dieta. Y es esta la razón de esta tormenta perfecta de por qué los pacientes tienen anorexia y por lo cual se enferman mucho. El tratamiento de la anorexia generalmente se considera un deber de los psiquiatras y de los terapeutas, pero con la desnutrición resultante la intervención médica es a menudo inevitable y eso deja a los pacientes en un limbo peligroso. Los pacientes con anorexia realmente pasan desapercibidos. Los médicos suelen pensar o tal vez sentir que este tipo de pacientes están demasiado locos para ser tratados por ellos o tal vez son demasiado complicados, pues ni siquiera quieren mejorar. Y la gente de la salud mental, es decir, los médicos de salud mental, dicen, ellos son demasiado frágiles médicamente para ser tratados por nosotros. La salud de una persona anorexica severa se ve amenazada por los huesos quebradizos, la mala regulación de la temperatura, pérdida del cabello, soplos cardíacos, cese de la menstruación en caso de las mujeres. Es decir, los síntomas son innumerables. Los episodios severos de hipoglucemia por no comer pueden causar pérdida del conocimiento e incluso hasta la muerte. Otra complicación fatal de la anorexia severa es el síndrome de la realimentación. Un problema que fue descubierto por primera vez después del holocausto, cuando los prisioneros demacrados de los campos de concentración comenzaron a comer nuevamente, pero esto era solo para morir varios días después, porque los desequilibrios electrolíticos hicieron que sus corazones dejaran de latir. A medida que los pacientes reciben alimentación por sonda, líquidos intravenosos o comienzan a aumentar el consumo de calorías, la detención de este cambio potencialmente fatal en los líquidos y en los electrolitos requiere que el médico tenga un ojo bien entrenados. Pero, desgraciadamente, algunos médicos ni siquiera pensarían en observar este detalle. Si bien el cuerpo hambriento puede tener complicaciones obvias, como que el metabolismo se ralentizará para conservar calorías, lo que provocará una disminución del ritmo cardíaco y a la vez una presión arterial baja, otros indicadores clínicos pueden pasarse por alto o malinterpretarse por parte de los médicos que no están familiarizados con esta enfermedad. Y esto podría causar retrasos significativos en el tratamiento adecuado de los síntomas físicos y psicológicos de esta enfermedad. Es posible que los médicos no sepan hacer cuando observan los análisis de sangre de un determinado paciente, por lo que es posible que reciban una gran cantidad de análisis de sangres que son inapropiados y que también son costosos, y muchas veces invasivos. Los dietistas y los psiquiatras que tratan a personas con anorexia, cuando éstas ingresan en un hospital por complicaciones, a menudo no están preparados para tratar este tipo de enfermedad. En la mayoría de las veces, una consulta psiquiátrica en un entorno hospitalario determinará que un paciente está en condiciones de tomar decisiones médicas. Con poco o ningún reconocimiento de que el paciente se ha negado a comer. Haciendo ejercicio en secreto en su habitación o purgando los alimentos que ha comido. Incluso después del tratamiento residencial en instalaciones que son especialmente diseñadas para tratar la anorexia. Por lo tanto, las recaídas en estos casos son muy comunes. La hospitalización seguramente no curará a estos pacientes hasta que ellos estén listos para curarse. Por tanto, la hospitalización viene a convertirse en una medida provisional. Y especialmente porque la mayoría de los que terminan allí han sido obligados a estar allí. Ese tratamiento forzado destaca un problema legal común en el tratamiento de la anorexia. Aunque algunas personas experimentan recaídas en la mediana edad e incluso en la vejez, una cuarta parte de los pacientes agudos tienen más de 40 años. A los adolescentes muy inteligentes con tendencias obsesivas no les gusta que le digan qué tienen que hacer. Pero a pesar de la distinción de la anorexia como la enfermedad mental más letal, el tratamiento hospitalario casi siempre es voluntario. A diferencia de la adicción a las drogas y algunos otros tipos de enfermedades mentales, aquellas personas que padecen de anorexia no pueden ser internadas involuntariamente. Como con cualquier enfermedad, abundan los problemas también de los seguros. La atención hospitalaria, una estadía prolongada en un centro especializado en el tratamiento de trastornos alimentarios, debe ser dentro de la red y considerarse médicamente necesaria. Los profesionales pueden recomendar una estadía de 60 días, pero el seguro médico solamente cubrirá 10 días. Tanto los médicos como los jueces caminan por una fina línea ética al decidir si las personas con trastornos alimentarios deben ser tratadas en contra de sus deseos. Los casos que involucran la alimentación forzada de personas con anorexia a través de un tubo nasal o estomacal, a menudo reciben la mayor atención en las noticias. Sin embargo, este tipo de tratamiento cae en un extremo del espectro. Desde la persuasión por parte de los familiares o profesionales de la salud hasta la acción legal involuntaria. Los profesionales de la salud pueden usar varias otras estrategias de tratamiento coercitivo para restaurar la nutrición de una persona y ayudarla a aprender a comer comidas regulares nuevamente. La hospitalización en sí misma podría ser el primer paso en el tratamiento involuntario. Una vez admitidos en un hospital, los pacientes pueden recibir refrigerios adicionales, reemplazo de comidas líquidas o porciones en las comidas para aumentar la ingesta calórica. También pueden estar confinados a la cama o restringidos de la actividad física para limitar la quema de calorías. Incluso se les puede prohibir caminar más allá del otro lado de su habitación. Sus comidas a menudo son supervisadas para garantizar que todos los alimentos se consuman y no se escondan en un bolsillo o entre las sábanas. Y el personal del hospital puede controlar el uso del baño de un paciente para evitar purgas después de las comidas. Los padres que intentan el tratamiento familiar en el hogar utilizan muchas de las mismas técnicas, además de las ondas de alimentación. Sin embargo, tratar de hacer esto en casa requiere mucho tiempo y puede ser estresante para los padres. Alguien tiene que sentarse con la persona anorexica para todas las comidas, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda, todos los días, durante meses o años. Y la enfermedad puede hacer que las personas con anorexia actúen de formas que normalmente no harían. Cualquiera que sea el enfoque, el tratamiento involuntario para cualquier condición no es algo que los médicos y los jueces tomen a la ligera. Solo se podría considerar el tratamiento involuntario cuando la capacidad del paciente para dar su consentimiento al tratamiento se ve afectada por su enfermedad y esto es un problema común en la anorexia nerviosa y el trastorno pone en peligro su vida. Las decisiones sobre si tratar a alguien en contra de sus deseos deben sopesar el derecho de una persona a decidir su propia atención con lo que su médico considere mejor para ella. También debe sopesar los riesgos y beneficios de los posibles tratamientos. Si una persona es un peligro para sí misma o para los demás, como son los suicidas, físicamente violenta o gravemente incapaz de cuidar de sí misma, entonces puede ser hospitalizada y tratada en contra de sus deseos. El suicidio es una preocupación particular para las personas con anorexia. Un estudio encontró que este grupo tiene 5 veces más probabilidades que la población en general de morir por suicidio. Las personas también pueden ser admitidas en el hospital en contra de su voluntad por razones médicas si es que rechazan el tratamiento voluntario. Los vómitos excesivos y el uso de las antes asociados con la anorexia y otros trastornos alimentarios podrían provocar niveles bajos de potasio en la sangre y esto puede causar ritmos cardíacos anormales. En un estudio que analizó el tratamiento involuntario de la anorexia, los pacientes tratados en contra de sus deseos ganaron una cantidad de peso similar a aquellos que eran tratados voluntariamente. Sin embargo, es posible que los tratamientos exitosos no funcionen para todos los pacientes y no siempre está claro cuál es la razón de esto. Algunas personas con anorexias que no están en tratamiento sobreviven, otros que entran en tratamiento no se recuperan o mueren a causa de la enfermedad. Comenzar el tratamiento antes y a una edad más temprana podría aumentar las posibilidades de recuperación, pero eso no es una garantía. Una de las características de la anorexia es que está marcada por al menos cierto nivel, a menudo extremo, de ambivalencia sobre el tratamiento, especialmente sobre ingresar a un tratamiento que se centrará o en cambiar el peso o en cambiar el comportamiento alimentario. Para complicar aún más la recuperación, las personas con anorexia pueden reconocer la necesidad de que otras personas con la misma enfermedad se sometan a un tratamiento involuntario, mientras niegan que su propia condición sea tan grave. Algunas personas con anorexia buscarán tratamiento voluntario por su cuenta, o a instancias de su familia, pero pueden evitar cualquier tratamiento que implique recuperar su peso o cambiar la cantidad o los tipos de alimentos que comen. Sin estos tratamientos, realmente el éxito es poco probable. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre las razones de por qué los trastornos alimentarios son tan difíciles de tratar. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor su salud. Que tenga un excelente día.